Hola, hola, querida gente grande. Sin más preámbulos, vamos a una historia de vida, la de Núñez, el zapatero. Inmediatamente surge este nombre cuando uno habla de esta persona en Miguel Lanús, Posadas, y esta es su historia. Esta historia comienza con un empresario que vivía cerca de la estación. Y bueno, él tenía su emprendimiento, con boletines, con todo lo... Yo había recién llegado de la Colimba, entonces me contrataron como cadete. Y bueno, ellos eran dos socios, un cordobés y el finado Don Capuchín. ¿Y qué actividad tenían? ¿Cómo? ¿Qué actividad tenían ellos? La zapatería. 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 Bien. Y... Así que fuiste cadete a la zapatería. Cadete. Primero, bueno, como todo comienzo. Bien. Cadete y, bueno, al ser cadete, yo con los boletines en la mano, nosotros recorríamos toda la ciudad. Claro. Con dos muchachos más. Entonces, recolectábamos trabajo para el hombre. Y bueno, resulta que haciendo recolección así, me fui identificando con la gente también. Entonces, vine a hacer una acolación de armar clientela. Ajá. ¿Entiendes? Fui armando la clientela y con el corredor del tiempo trabajamos dos años. Bien. Bueno, viene que se descompone la sociedad de los patrones y fuimos a la calle. Bien. Bueno, yo tenía a mi tío, los estigas, Rivia, en la calle López y Planes. Ajá. Ellos me dieron una gran mano, me brindaron las herramientas para que yo siga con el... Con la zapatería. Con la zapatería. ¿Y cómo es que estabas mirando, ibas aprendiendo? Yo tenía a mis hermanos y mis primos que trabajaban con mi tío. ¿Con la zapatería? Con la zapatería, la fama se llamaba. ¿De Dios? Sí, ahí por López y Planes, casi, casi la valle. Sí. Bueno, ellos me brindaron todo, gracias a Dios. Entonces, me brindó la maquinaria, todo. Bueno, y yo así seguí con la zapatería. Hasta que me instalé en el barrio de Santiago, en Garupá. ¿En Garupá? En Garupá. Bueno, ahí puse para mi tallercito y ahí seguí acrecentando mi trabajito. Recordanos, ¿cuándo comenzaste en Garupá? ¿En qué año aproximadamente? En Garupá fue en 75 y en el 78. ¿Hace un montón? En el 78 estuve. De ahí estuve 34 años, en Don Santiago, Garupá. Y de ahí, en Viudé. Y bueno, ahora tengo el fruto de eso, está mi hija. Ah, sí. Allá, en Garupá. Y de ahí me vine para acá. Pero gracias a Dios, sigo en la zapatería. En la zapatería. Es mi fuente de vida, prácticamente. Ahora, reparas todo tipo de calzado. Todo. Todo. Bueno, siendo con postura, ¿no? Sí, 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 sí. Nuevo no hago porque equivale, por ahora, a mucha plata. Claro, claro. Y haría lo nuevo, pero es una pérdida de tiempo. Sí, sí. Más me identifico con lo que yo hago. Con postura. Sí, 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 sí. Por eso digo, todo tipo de calzado, zapatillas, zapatos, botas. Todo, 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 todo. Carteras, mochilas. Bien. ¿Y cómo llega la clientela a vos? Y por el intermedio ahora que viene, que es una solución que nos dio el celular. Claro. Sí, sí, sí. Pero más yo me identifico con recorrer a domicilio. Claro. Esa fue mi fuente desde que empecé. Ah, vas a domicilio. A domicilio. Villa Sarita. ¿Qué, pero vas tocando timbre o cosas así? Sí. Ajá. Sí. Sí. Yo, en la recorrida de mi clientela, ya voy tomando gente. Claro. ¿Y todos los zapatos se pueden reparar? Depende. Ajá. Pero sí, 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 se puede. Claro, hay que tenerle mucha paciencia, como todo, como todo trabajo, ¿no? Claro, claro. Porque ahí, yo cuando empecé, no era nada fácil la cosa. Primero, uno se encuentra con personas de toda clase, delicadas, algunos sin problemas. Claro. Pero generalmente los años me fueron modificando, la misma gente me fueron prácticamente, como dicen, poniéndome en mis zapatos, modelándome. Ajá. Sí, porque la misma gente, encontré gente muy delicada. Sí. Sí. Muy delicada. Y son gente que cuando uno le acerca a los trabajos, ellos le miran de pie a cabeza. Claro. Bueno, así me fui año tras año, haciendo bien mi trabajo lo más que podía. Bueno, ahora resulta que yo llego con los trabajos y ya no necesita mirar. Ah, claro. Tienes mucha confianza, amor. Exactamente. Ya me están esperando con el dinerito a la mano y ya, ya, ya. Ya está. Ya está. Pero, pero bueno, gracias a Dios que encontré este oficio. Pero no es que habré encontrado, sino mi gente, tengo muchos parientes que son zapateros. Ah, sí. En Itain B. Miní, en Villa Cabello. Y la pandemia, ¿cómo te trató? Y mire, bajó bastante la demanda. Bajó bastante. Ajá. Porque primeramente tenía miedo para salir. Claro, claro. Como todo, uno no sabe con qué encontrarse, vio. Yo... Llegó un momento que llegué a tener miedo y bueno, y me decía la patrona, si tenés miedo, no salga. Claro. Hay tiempo para eso. Y bueno, y le tuve que hacer caso a ella. Está muy bien. Y decime, ¿te vacunaste? Sí, me vacuné. Sí. Me puse dos vacunas. Claro. Bueno, pero no tuviste COVID, por ejemplo. No, 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 no. Gracias a Dios, no, no. Qué bien. No, no. Por lo menos a fe de eso, ¿no? Yo, mire, ya de por sí, yo a las cinco de la mañana ya estoy levantándome. Ajá. Y esto, si yo no tengo trabajo, me pongo nervioso. Me pongo... Como que... Me falta todo. Me falta todo. Porque los más de 42 siempre fue así. Claro. Con unos cuantos trabajos que... Siempre... Para salvar pucheritos, ¿no? Por supuesto. Sí. No, pero además tiene que ocupar la cabeza, ¿no? Exactamente. Mi hermano, mi hermano de Zapatero también. Y me dice... Porque yo, hay domingos que yo estoy... Esto estoy adelantando. Sí. No digo que necesite el dinero, pero... Ya estoy adelantando para que después no me pase que vienen a buscar y... No está el trabajo. Y no está el trabajo. Nunca fue mi costumbre. Y entonces, prefiero adelantar, perder mi tiempito ahí. Sí. No hacer deporte, porque a mí me encanta el fútbol, pero... Tengo que suspender todo para... ¿Jugabas al fútbol? Juego, sí. ¿Ah, jugabas? Yo soy amateur. Claro, sí, sí, sí. Sí. Hasta ahora estoy en... Ahí en Garupá. ¿Te aprendes en los partidos? Sí. Ah, qué bueno. A nivel veterano, sí. Qué bueno, qué bueno. Me encanta yo... Y... También hago fútbol cinco. Ajá. Por lo menos una vez a la semana. Y eso me mantiene, ¿vio? También, sí. De salud estoy perfecto. Qué bueno. Sí, con decirle que... Yo me voy a mi médica cabecera... Y me dice... Don Núñez, con usted perdemos plata. Ajá. Con usted vamos a morir de hambre. Porque me controla de... Sí, claro. Estoy a cabeza. Completo. Y no tengo nada. Qué bueno. No tengo ni gripe, ni... La presión, así. Qué bien. ¿Y cómo te alimentas? Y... Y mire... A base de garrón y a base de poroto. Ah, sí. Todo lo que sea garbanzo, todo lo que sea nutriente. Ajá, ajá. Eso a mi patrona le encanta eso. Sí, gracias a Dios, ¿no? La patrona anterior también me hacía mucha comida, bien suculento. Quizá eso hace que yo... Esté sano. Esté sano. Sí, gracias a Dios, ¿no? Pero tampoco estás gordo. No, no, no. Lo que pasa, como yo le digo, el deporte me... Claro. Porque me voy y respiro a lo máximo. ¿Qué más calorías? Y eso me ablanda todos los huesos. A mí, mire, yo cuando estoy con... Porque yo juego con los muchachos. Claro. Los muchachos jóvenes, jóvenes. Y cuando terminamos el partido siempre me están diciendo... Pero... ¿Vos te teñiste el pelo, mire? Porque yo les juego a la par a ellos. ¿Ah, sí? A la par, a la par. Y me... Pero, ¿dónde? ¿Cuánto tenés? ¿67? No, no puede ser. No. Y ellos tienen 25, 26 años. Y... Y no pueden conmigo. Pero, claro, eso no quiere decir que yo... Le tenga que forzar a ellos, ¿no? Claro, claro. Ellos me forzan a mí en realidad, pero... Pero sí... Me encanta. Me encanta el deporte. Bueno, muchas gracias por recibirlos. No, gracias a ustedes que hayan venido. Que se tomaron la molestia de venir a ver... Un trabajador. Un trabajador del... De la zapatería. Pero sí, es como yo les decía. Siempre fue mi idea, antes de morir, por ejemplo, de tratar de enseñar esto. Ajá. Tratar de enseñarle a la juventud. Siempre fue mi idea eso, pero hasta ahora no se me dio. A mí entender, esto es una cosa de arte. Sí. Es un arte. Esto... No sé si a mí nomás me encantó los 40 años que yo me enamoré de esto. Pero yo no tengo vergüenza de los que están manejando esto del parque de conocimiento y eso. No me avergüenza. Porque esto yo, como arte, es un... Mire, no tiene parámetros. Bueno, yo nunca termino de aprender. Cada día estoy en algo nuevo. Siempre adentro de la zapatería. Sí, sí. Pero... Pero sí... Por ahí se va a dar... Claro, me faltan algunas herramientas como para algún día decir, bueno, vamos a traer dos, tres chicos y vamos a enseñarles. Pero... Pero sí, ya. Vamos a salir... Yo creo que vamos a salir adelante con esto. Por supuesto. Sí. Sí, sí. Siempre hay que tener proyectos. Exactamente. Sí. Muchas veces pensamos en ir a pedir una ayudita. Porque veo que el gobierno ahora está repartiendo. Sí, sí, dando ayudas, sí. Repartiendo hasta por el interior. He visto que reparte muchas cosas para los emprendedores. Los emprendedores. Pero bueno, yo me siento emprendedor. Claro. Sí, emprendedor. Porque uno, por más que tenga el oficio, pero siempre está emprendiendo algo. Sí. Sí, sí. No. 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 Fiesta de la Familia Almavalle, Aristóbulo del Valle. La Dirección de Cultura del municipio trabaja activamente en acercar acciones a la comunidad y no podía estar ausente en esta ocasión. Este es el material que nos enviaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo 9 de octubre se realizó la gran final de Newcom en varias categorías, entre las que se incluyó a los mayores de 60. Fue no verá en el polideportivo Ian Barney. El informe que nos remiten también sus protagonistas es el siguiente. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir. Honrar la vida no siempre. Honrar la vida no siempre quieres sugerir. Y gracias a vosotros. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Y el 6 de noviembre en el polideportivo de Tambémini se van a cruzar zonas La norte y la sur en las categorías 40 y más 50 final provincial Así que vamos a estar allí en esta ocasión Y les deseamos por supuesto a los que trabajan con el Newcom con tanto entusiasmo El mayor de los éxitos Y ahora cambiamos de tema porque nos vamos a Garupá Donde se eligió hace unas semanas en realidad no tuvimos tiempo de enviar el material al aire La elección de los Reyes de la Primavera Una gran fiesta organizada por el municipio de Garupá Muchísimas gracias por estar aquí La bienvenida es para todos ustedes de parte de nuestro señor intendente El señor Luis Armando Ripoll, Lucho Ripoll Y todo el equipo de trabajo La tercera edad, el área de la mujer, cultura, las delegaciones Están todos aquí trabajando para que ustedes pasen una tarde extraordinaria Tarde de primavera Y todos, todos los clubes tienen reina Así que bienvenidas las reinas Esto es Domingo Recreativo en la Costanera Solarium María Auxiliar Felicidad Llorando que solo y triste está Retorna dulce y tierno bien No me maten con tu deseo ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Saben arriba! ¡Qué lindo! Y saludamos a todos aquellos que nos ven por el Canal 12 Y gente grande que está acá ¡Qué lindo, qué lindo! Llegamos a la costa, estamos en la fiesta Y lo vamos a celebrar como sabemos hacer aquí en Garupá Así que vamos, ya empieza a palpitarse Los instantes previos a la presentación de las candidatas y candidatas Estamos aquí en la jornada de hoy En estos Domingos Recreativos de la Costanera María Auxiliadora Garupá celebra la primavera ¡Con el aplauso de todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto ya comienza! Van a ir hasta la esquina Van a volver Y van a caminar por el medio Allá van a pegar una vuelta Van a volver Y se van nuevamente a su lugar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! José Martín, presenta la ciudad Garupá tiene el rey de la tercera edad Y aquí está Ahí está, recibiendo La Coro, su majestad Ahí recibe la banda En manos del señor intendente Luis Armando Ripol El rey de la tercera edad Rey de la tercera edad De la primavera Sara Sosa Sara Sosa De la tercera edad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y cerrando el programa Es Norma Catalano Que nos acerca un mensaje muy especial Porque estamos de celebración Mañana es el Día de la Madre Muy buenos días Muy buenos días Querida gente grande Muy buenos días Alejandro Horacio Miravet Director y conductor De este programa Muy muchas gracias Y también a la señora Lidia Elizabeth García Productora de Gente Grande Hoy es un día muy especial Y quiero por intermedio de ustedes Saludar a todas las madres de la provincia A toda nuestra querida gente grande Que cada sábado comparten la alegría De las actividades que desarrollan los adultos mayores Para sentirse cada vez mejor Y al saludarles por el Día de la Madre Voy a pedir que la ley de la potencialidad pura La ley del dar más Dar amor, dar respeto, alegría, fortaleza, cordialidad, esperanza, fe Dar salud, dar una palabra amable Es muy necesaria en este momento Para ofrecer a todas las mamás Que están cumpliendo ese noble rol que les ha dado la naturaleza Hoy en este día especial Muchas bendiciones para todas las madres Para todas las amigas Y también especialmente para todas aquellas Que continuamente me están llamando Están dedicando sus oraciones Tratando, ¿no es cierto?, de levantarme el ánimo Cuando he tenido algún problema de salud Gracias a Dios me encuentro bien Estoy saliendo adelante Y les deseo el mejor Día de la Madre Felicidades para todos Y una oración Un ramillete de oraciones Para todas aquellas que ya partieron Pero también no se olviden de aquellas que están internadas Que tienen algún problema Bueno, no se olviden Son mamá y necesitan Vuestro cariño, respeto y comprensión de hijos Un beso y será Hasta nuestro próximo encuentro Hasta aquí llegamos Querida gente grande Ojalá hayan disfrutado Ustedes del programa Como lo disfrutamos nosotros Haciéndolo hoy Con los protagonistas Que tenemos adultos mayores en acción Nos encontramos dentro de una semana Ustedes un lindo fin de semana Feliz Día de la Madre Y éxitos Feliz Día de la Madre